Tráiler de las películas de Watchmen, mis aventuras con Superman renovada, una serie animada de Blue Beetle y muchísimas, muchísimas novedades de Creature Commandos. Todo eso en un nuevo Hashtag DC News, que así comienza. Tal y como se había dicho horas antes, la película de Watchmen mostró un adelanto en uno de los eventos más importantes del mundo de la animación, haciendo que ahora éste sea liberado al mundo, confirmando lo que se había dicho anteriormente. Se ha liberado a todo el mundo el tráiler de la adaptación en formato de película animada de Watchmen, el cual ya se había mostrado horas antes en el Festival Anessi de Animación, de donde se contaron los primeros detalles de este adelanto, siendo exactamente lo que podemos ver en este teaser, que obviamente no se los puedo mostrar por tema de copyright, pero van a ver varias imágenes. El mismo como se puede observar, utiliza una animación CGI al estilo de la vista en otras películas de DC como Batman Ninja y Battle of the Super Sons, recreando escenas icónicas del cómic, que es del cual aparentemente se va a basar más que nada, con un Rorschach sirviendo como narrador tal y como pasa en las viñetas. Asimismo se vuelve a confirmar que estaremos ante una historia dividida en dos partes, con el teaser solo diciendo muy pronto. Pero, según filtraciones semanas antes, la primera de estas películas llegaría a mediados del mes de agosto. La actual serie del último hijo de Krypton se encuentra en pleno estreno de su segundo año de emisión, generando muy buenas críticas, para ahora darse a conocer que este show continuará, por lo menos, un año más para alegría de los fanáticos. El medio The Hollywood Reporter ha realizado un informe relacionado a varios proyectos que dijeron presente en el Festival Anési de Animación, entre los que hizo una pequeña pero importantísima actualización de la serie Mis Aventuras con Superman, ya que han confirmado que este show ha sido renovado para una tercera temporada ni más ni menos. Actualmente, la serie exclusiva de Max está en la mitad de la emisión de su segunda temporada, donde se ha sumado el personaje, entre otros, The Supergirl, además de una trama donde Lex Luthor es uno de los villanos principales, junto a Amanda Waller. Lamentablemente, no se han dado más detalles sobre este tercer año del show, seguramente porque eso implicaría spoilers de lo que está ocurriendo actualmente, siendo más que razonable el dejar el anuncio hasta aquí. Noticias totalmente sorprendentes son las que se han revelado en torno al nuevo universo de DC de James Gunn, con un personaje que el año pasado tuvo su propia película más que bien recibida, y que ahora verá la continuación de su historia en una propia serie animada, ya que desde Deadline han revelado de manera exclusiva que Blue Beetle contará con su propia serie animada, ubicada dentro del nuevo universo de DC de James Gunn, y que servirá como continuación de la película del 2023, protagonizada por Yolo Maridueña en el rol de Jaime Reyes y dirigida por Ángel Manuel Soto. En esta ocasión, Soto oficiará como productor junto a Gareth Dunnett Alcocer, quien fue el guionista de la película, mientras que Miguel Puga, creador de The Casa Grandes de Nickelodeon, será el showrunner y director del proyecto, en el cual viene trabajando desde principios de año, sumando también a Christian Martínez, The Woman of the Movement y Good Trouble, como guionista, John Ricard también oficiará de productor, para finalmente Galen Weissman, quien fue productor ejecutivo de la película, supervisará la serie. Respecto al elenco, según comentan desde Deadline, habría que revisar temas de contratos con el reparto principal, es decir, los Reyes y Jenny Court, básicamente. Pero aparentemente, desde DC, al ver que el proyecto iba avanzando, ya se habrían comunicado con todos los actores, que verían el retorno de sus personajes, obteniendo casi en su totalidad, el visto bueno para volver. Asimismo, se espera que de funcionar la serie, esto será el puntapié, para volver a ver a Yolo Maridueña, en el traje del escarabajo azul, en el formato live action, con una secuela directa de su película. Pero para, 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 te robo un par de segunditos, ya que si todavía no le diste like al video, o no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me das una mano gigantesca, para seguir con este tipo de videos, y muchísimos más. ¿Ya lo hiciste? ¿Le diste like al video? ¿Estás suscrito al canal? Perfecto, vamos con la última noticia de este video. Y vamos a terminar hablando de manera muy extendida, de Creature Commandos, ya que en este día, se llevó a cabo el panel, dedicado a esta serie animada, en el festival Aresi de Animación, donde estuvo presente, ni más ni menos que el máximo encargado de Dish Studios, James Gunn, revelando varios detalles, más que interesantes de esta producción, que abrirá el nuevo universo de DC, que él está creando con mucha fuerza, en una propuesta que al mismo tiempo, sentará las bases en torno a cómo se manejará todo, en relación a locaciones y actores. Es una piedra angular del legado, que se nos ha confiado, llevar a cabo en DC Studios, y desempeña un papel integral en la visión de nuestra narrativa futura. Desde que asumimos las riendas, nuestro verdadero objetivo ha sido alinear el cine, la televisión, la animación y los juegos de DC, bajo un mismo estandarte, y aportar una sensación de unidad y coherencia al DCU en su conjunto. Esto nos da la libertad de crear una gama de productos que son diversos y atractivos, y ofrecer excelentes experiencias de entretenimiento independientes en todos los medios, al mismo tiempo que forman parte de una historia más grande que estamos contando dentro de nuestro DCU unificado. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que nuestros personajes pueden entrar y salir de la animación, o saltar a un juego, o a la pantalla grande, pero permanecerán consistentes en todo momento. El mismo personaje, la misma historia, el mismo actor. Esta nueva propuesta, a pesar de ser el puntapié para el inicio de todo el nuevo universo de DC, del cual tanto ha hablado Gan, partirá de lo que ocurrió en el final de una serie del ya fallecido DCU, ya que la trama de origen de este show, se verá relacionado directamente a Peacemaker. La nueva serie retoma la historia directamente después del final de la primera temporada de Peacemaker, que deja a Waller con las manos atadas en lo que respecta a las operaciones, lo que significa que ya no puede salirse con la suya arriesgando vidas humanas para llevar a cabo sus misiones clandestinas moralmente cuestionables. En cambio, recluta a una banda heterogénea de inadaptados, no muy diferente a su Sasquad y Peacemaker. Gan señaló que lo que hace que los protagonistas de este programa sean diferentes es que son monstruos literales y no puedo esperar a que los conozcan. Crear esta serie ha sido una de las alegrías absolutas de mi vida. Asimismo, él describe esta propuesta como un programa de temática adulta oscura, divertido, pero nunca tonto y poco sentimental con historias políticas, sumado a que él ha visto los primeros dos episodios completos del show, además de partes de los restantes. Entre estos se mostraron también un par de clips del show 1 donde G.I. Robot, interpretado por Sean Gunn, quiere matar a Nassys con Amanda Waller, Viola Davis, prometiéndole que lo hará, pero el robot quiere matar Nassys junto a Nina, mientras que la segunda escena tiene a Rick Flag Sr., que es el actor Frank Grillo, junto a Dr. Phosphorus, quien es interpretado por Alan Tudyk, luchando ya que este último acaba de ser despertado, confirmando de paso que estaremos ante una animación pura y exclusivamente hecha en 2D. Mientras que, como mencionaba anteriormente, se intentará que todo tenga un hilo conductor. En cuanto a las tramas, como a lo visual, ya que aquí dirán presentes locaciones que ya hemos visto en otras producciones a cargo del mismo Gunn, como lo es Bell Rave, que luce exactamente igual que lo mostrado en The Suicide Squad, además de sumarse otros lugares como la mansión y el laboratorio de Frankenstein, o la ciudad de Poco, que está relacionada a un cuento de hadas. Sumando también que los diseños de los personajes se hicieron a razón de que luego estos puedan aparecer en el formato live action. Asimismo se revelaron muchos detalles muy chiquititos respecto a las personalidades de cada uno de los protagonistas, no de todos, falta alguno que otro, pero también para darnos una idea de lo que va a venir. No se ha revelado si se ha mostrado un trailer concreto en el Festival Anési de Animación de esta serie, pero sí, como les decía anteriormente, un par de clips, así que no sabemos si dentro de poco tendremos un trailer liberado al resto del mundo de esta más que interesante propuesta. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita, ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads, como dice Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro. Gracias por ver el video.